Por cuarta ocasión, cientos de personas viajaron sin pantalones, por el metro de la Ciudad de México, aunque una participación menor que en años anteriores. En esta edición, el evento organizado por el Flashmove México, contó con la participación de 1.800 personas, aproximadamente. En las diferentes estaciones de la red del metro, los participantes causaron sorpresa entre los usuarios de transporte. El acto concluyó en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico Capitalino. Aquí en México es la cuarta vez que lo hacemos, y lo único que se trata es salirnos un poquito de la cotidianidad de una ciudad como esta. Y pues es una broma, es como una broma masiva, una broma gigante. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio K.